Este es el helicóptero, así que vamos a marcar Ahí va el heli El nombre del wey que me mató es mata abuelitas Jajaja Toma No puedes parar Enemigo entrando en el área No puedes parar No puedes parar ¡Cálló! ¡Pácló el gato, duro! Hala ¡Pácló el gato! No te conozco el gato No, pues contigo sí es real, güey, pero su nombre sí hace sentido. Ya que tú eres de la tercera edad, ¿no? ¿Qué no comienza la esta o qué? Tranquilo, soy yo. Bueno, es un momento para ocultar la presión. Soldado enemigo acercándose. Sí, ¿no? Pues es que te tardó un chingo en... Pues a ver, salte y... No, manche, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Salte, salte A ver, pregúntale Era él Si no para salirnos y pasarlo a cuatro Pues si es que no creo que otra persona Se haya entrado, güey Porque no entró al No Está en su cuarto, güey, te le pregunto Pues mándale un WhatsApp Nos desplegaremos pronto Hasta allá Ah, no, ese sí Ah, sí, es el Dani Hola, Dani Vamos a salirnos y ahora es de cuatro Sí, sí, sí Sí Sí, sí, sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Enemigo entrando en el área? ¿No han ganado ni una? ¿Aquí vamos en el tercero? Jugamos tres, ganamos tres. Un tercer lugar igual. Ahorita ganamos dos. La rata. Se ve bien. Imagínate que estés en la guerra. Si no hay un güey en Ucrania y veo un güey así con una máscara de ratón. Resurgimiento. Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea. ¿A ver dónde, dónde, dónde? ¿Este qué mapa es? No sé. ¿Qué pusieron? ¿Dónde marcada? En el azul. Vale. Pero este no es este... ¿Tienes Resurg o sí? Sí, sí es. Pero es que están mapas diferentes güey. Oh. Oh. Si es la Surge. Pero pues es un mapita nomás. De mapa es una casita. Pues así está chido güey. No. O sea, ¿quieres estar campeando? ¿Quieres estar campeando güey? Ahorita tomamos el... O sea, ¿quieres jugar el batalla? No. No, no. El Resurg pero mapa grande. A ver que los mapas van cambiando güey. Mapa normal. No nos van a matar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Viene por mía? ¿Viene por mía? Creo. ¿Qué color eres? Azul. A ver ya vamos. ¡Al güey! Viene por mía. ¡Localizamos al resto! ¡Por mía! No lo escuché güey. ¿No hay nada? Aquí fue güey. Ah mira hay gente acá en la torre. ¡El movimiento! Ah, sí. Lleguamos. ¿Van a ir allá enfrente? ¿Vamos por ellos o qué dicen? Porque estoy looteando, güey. Aquí todavía hay lugares para lootear. ¡Oh, shit! ¡A ver el armamento! Vamos a comprarlo acá en la... ¿Sí ven la de aquí al lado? Ajá. Vamos aquí. Tampoco tenemos... Ah, ya lootearon aquí, ¿eh? Pues cuesta... Ah, no, si no tenemos... Lo que te digo, que andamos pobres. Es totalmente verdad. Pues ya, hay que ir allá, güey. Ya. Hay que luchar. Pues, Dani, o sea... Hay que... Hay que buscar la victoria. A ver. La victoria no va a venir. ¿Para acá? Hay que tener fe. Hostiles entrando al área. Muerto. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. A cazar. Ay, güey. ¿Están allá arriba, eh? Sí. Vamos. Güey, güey, güey. A ver quién entra primero. Hay uno aquí enfrente, ¿no? Yo ya entré, yo ya entré. Venga, se suben, se suben, se suben. Se subieron. Yo también ya voy a subir. Voy a subir justamente por donde se ve. Ay, güey. Se están subiendo por otro lado. Mata uno y ya me chingoló. No. Güey, como 30 personas. ¿En serio? No me arrastra aquí. No me arrastra aquí. Mira aquí. Yo sí pude... Sí pude conseguirme mi loot. Tenemos una caja de blindaje aquí. Tenemos una caja de blindaje aquí. Volviste a tu servicio. Estoy con todo. Cuida con la crema. Tu compañero se me despiega. Viene Dios. Al草, el de protéjante. Al RESULGIMIENTO ESTÁ POR TERMINAR. NABRADÓN. ¡SOLDADO ENEMIGO ACERCANDO TEMCURE! ¡SOLDADO ENEMIGO ACERCANDO TEMCURE! TEMCURE! Me van a caer, bro. Aguas con el ataque. Hay un wey muerto aquí, eh. Amarillo. No quiero salir a remontarlo, me van a matar. No tienes balas, John Wick. Algo tienes que buscar. No tienes que subir por estas maderitas de poco a poco. Charging arriba. No puede ser, bro. Me mataron de nuevo. Viene, viene. Ahí está. Ahí está. Cúbreme, cúbreme. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acá hay uno. Seguieron dos. Por aquí. Ahí andan, eh. Sí, hay unos donde están en el almamento. Estos. Ahí está. Ahí, acetamos. Ahí está, está. Está. Ahí está. esta aqui arriba, esta aqui en las escaleras voy 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 yo me riego cuéreme cuéreme, le falta un toque si, yo le sigo yo le sigo, yo le sigo yo le sigo al disparar de prisa, distinta la zona segura aún tienes mucho camino que recorrer vamonos, vamonos, vamonos vamonos, vamonos vamonos cuidado chicos, cuidado chégale, que le entra hija de su puta ahi esta otro, vamonos la verga se te vuelve a echar las zapapas que queda con ese wey vayas a la zona, no, no, no no, 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 no no, no, no no, no no, no, no si, wey lanzo pinches granadas wey, hizo yen dazu, hizo yen dazu hace como tresuitas granadas jajajajaja Pues donde dice el Daniel que hay más grandes el mapa, no sé qué. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.